¡Suscríbete al canal! Vamos a arrancar este capítulo con el paso de abrir Como habíamos dicho, la primera era, primero, centrar, agujerear y ahora vamos al tercer paso que es abrir ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un bowl, una ensaladera Vamos a arrancar con este paso que es abrir, mano izquierda afuera, dos dedos en la mano derecha adentro Y empezás a abrir despacio, siempre acompañando el centrado Para mí es la transformación Chicos, yo estoy enamorada de este oficio, estoy poniendo Bien, ahí estamos con este paso Yo creo que sí Después todas las cositas, porque está bueno decir que hay algunas imperfecciones que después se arreglan en los próximos pasos Sí, obvio, lo que estamos haciendo nosotros es construir, tornear una pieza en bruto Después vienen otros procesos para terminarla Que van a hacer que quede más prolija la pieza Claro O sea que el abrir es esto Bien Es como domar un caballo Preparamos para el próximo capítulo que va a ser subir ¿Sí? Así que, bueno, vamos terminando Ya está, cerramos acá Listo Vení, mirá El agujereado El abier Así Corta Vamos a partir Ap winner No 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 ¡Gracias!